González, de cada uno de los seleccionados, Ángel Mena, jugador experimentado, correrá por una de las bandas Y Echner Valencia será el atacante para este vuelo que pretende solidificar la línea ofensiva del equipo ecuatoriano Y vamos a repasar el mismo dato de los enfrentamientos de la tricolor Antes de unir, este vuelo que ya tuvimos, el partido de Andaluzos, Copa América y Sampira fue el mejor eliminatoria Empezamos con el goleador, el partido de Andaluzos, Copa América y Sampira, en esta clase de enfrentamientos En el ranking, ya que tenía dos goles, pero en las eliminatorias convirtió a otros dos tantos y ya llega a cuatro Y después, en la tercera posición, aparece un hombre que está retirado de la tricolor Pero que también está en el ranking, Felipe Caicedo, con cuatro anotaciones Repasamos ahora el historial de las dos selecciones ¡Hetemonía de la tricolor! ¡Partivos curados! ¡35! ¡Venme una ojos, tampoco así! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...a lograr el tanto de la victoria con José Lu al minuto 88, que rompe la trampa de los Zay, porque parte absolutamente bien habilitado. Ahí se ve claramente cómo no está en posición indebida. ...alcanzó la caricia a la pelota para poner en dos autos definitivos. España con esto clasifica a la final y enfrentará a Croacia para definir el campeón del país total. ...el campeón del mundo ya marcada con esta resolución de Surga. Enganchando para adentro y resolviendo El jugador que gritaba de esta manera con todos sus compañeros Macalicer también jugó Di María en este enganche notable Lionel Messi que no va a jugar el próximo lunes ante Indonesia Pues arrancará sus vacaciones antes de unirse al Inter de Miami Esta jugada de lujo de la selección albiceleste que se formó Y en Qatar iba a terminar con tanto de Germán Pesela El minuto sesenta y ocho y el dos a cero del seleccionado sudamericano sobre Australia La capital de Cuba donde se desarrolla este evento internacional Alcanzó medalla de plata en el envión a levantar 134 kilogramos Y en el total La capital de Cuba donde se formó Y en el total Y en el total Gracias por ver el video. 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 Doctor Bayron, que es una empresa que está dispuesta a contribuir con la salud de los animales, así que vámonos con ellos. Gracias por ver el video. Entre voces, así es, el informe veterinario, tuvo novedades, 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 y finalmente, novedades, 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 novedades. Entonces, ¿qué vendría a ser este primer paso importante? Definir qué es la piel, doctor, ¿verdad? Así es, vamos a siempre, como acostumbro, damos una breve introducción del tema, afecciones en la piel de los equinos. ¿Usted sabía que la piel es el órgano más grande de los equinos, de los mamíferos, en este caso, pues como hablamos de equinos, de los caballos? Es el órgano más grande, tiene diferentes funciones la piel, está muy enervado, es muy amplia, entre ellas tiene afecciones de diversa índole, parasitarias, traumáticas, alérgicas, en fin, es una extensa gama de afecciones, que se llaman dermatopatías. Entonces, nos van a colaborar el doctor Javier Iñiguez Cano, que tiene amplia trayectoria en los equinos, y el doctor Bayron Peña Fiel, que también nos va a colaborar, porque también ha hecho clínica de campo, y más que todo hoy día nos va a obsequiar, hacemos hincapié nuevamente, Energy Max, Zorovita, que es un gran producto, y unas penicilinas Forbiotic. Este programa está dirigido para propietarios de caballos, entrenadores, aficionados, caballistas, que tienen sus animales, que participan del programa, y tendrán hoy día sus productos. ¿Cómo se lo van a llevar? Así es, entonces, ¿cómo se lo van a llevar? Con prestar atención al programa. Así es. Porque el día de hoy vamos a dar toda la información recopilada que tenemos sobre este tema, infección o afecciones a la piel en equinos. Así es. Vamos a saludar a las personas que se están conectando, a Rosa M. Reyes, a nuestro líder, cabeza a cabeza de Mario Fabricio, Paul Alvarado, Gabriel Villón, Yasmany Mora. Compañero de habla, Yasmany Mora. Yasmany Mora. Mi buen amigo. Sonia Maguaya. Orozco Emanuel, que incluso nos ha dejado un comentario, dice, saludos cordiales de la empresa Farmlet, una empresa que siempre se dedica al bienestar animal. Estamos presentes en todo el país. Mucha atención con la empresa Farmlet, porque es la que nos ha permitido, mediante el doctor Bayron, acá presente, obsequiar a futuro del programa estos productos, con solo responder y prestar atención a lo que se va a dar, doctor. Hay un saludo para Diana del Rocío Padilla, que está. Muy buenas noches a todos. Así que, bueno, sin mucho preámbulo, vámonos con el programa. Doctor Bayron, ¿qué es la piel? Para empezar a conocer, porque uno dice, es la piel, la piel, pero ¿qué hay debajo de la piel? ¿Qué función tiene? ¿Qué es la piel, doctor? ¿Por qué se afecta mucho la piel? Bueno, la piel es el órgano más grande, como ya usted lo dijo anteriormente, del cuerpo. El cuerpo es un órgano que está expuesto, expuesto a hongos, a ácaros, a contusiones, a traumas, expuesto al medio ambiente, por cual puede haber muchos, muchos factores que causen afecciones. Muy bien, ya lo dijo el doctor Bayron, la piel es el órgano que está recubriendo al cuerpo, tiene múltiples funciones, Javier, pero asimismo se ve muy afectada por el aspecto solar también. ¿Qué puede usted acotar, doctor? De nada, porque ahí la piel es muy sensible, va a regular el cuerpo, va a regular el calor, la temperatura, y debe estar recubierta siempre. Tenemos que tener una protección bárbara, porque puede ingresar cualquier microorganismo. Como en este caso, cuando el animal está débil, cuando está el sistema inmune decaído, va a afectar más fácil cualquier patógeno va a ingresar por la piel. Lo que estoy entendiendo es que la piel es el primer escudo que tenemos de factores externos, factores de medio ambiente, al mismo tiempo que nos permite regular la temperatura corporal del medio y el ecosistema en el que se desenvuelve el ser vivo. Mucha atención a estos datos, porque pueden ser preguntas, pueden ser la respuesta para más adelante, así como lo está indicando el doctor César Calderón. Entonces, doctor, ya tenemos claro qué es la piel. Así es, ya lo dijo Bayron aquí, que la piel es un órgano grande, que es el que recubre todo el cuerpo. Julio Bolívar Arriaga, buenas noches a todos los panelistas Aprendiendo de Caballos, desde Pogios, Hacienda Pogios, mi buen amigo el doctor Julio Bolívar, Leo Perero, buenas noches, saludos para todos desde Salinas. Así que Salinas está presente siempre con Aprendiendo de Caballos. Bueno, ¿qué hay de cierto, doctor Bayron? Que cuando uno ve a su caballo enfermo, es porque la piel está casposa. Pero si lo ve el caballo brilloso, retozón, es porque está de buen ánimo, está sano. ¿Qué papel juega importante ahí en la salud? ¿O qué refleja? En sí, un pelaje o una piel, un pelaje irsuto nos da mucho que decir. Puede ser problemas parasitarios, puede ser deficiencia de vitaminas, como puede ser también problemas de ácaro, problemas de insectos, donde hay mucha mosca. O sea, entonces todo esto va causando problemas. Yo creo que estos problemas de piel son muy, muy extensos. Muy extensos. Son muy extensos. Entonces, tiene varios factores. ¿Será entonces, Pedro y Javier, que cuando uno desea comprar o adquirir un caballo, tiene que fijarse mucho en la piel para que refleje el estado de salud? Sí, también. De esa forma también vemos si el animal no está cursando por un problema infeccioso. Podemos también, por medio de la piel, vemos el grado de deshidratación de un animal. Todo eso influye en el momento en que uno, la vista, nos enamora. Claro, la vista de que llena. Nos enamora. No, no, desde luego, porque hay muchas veces aquí, así como dijo el doctor, es muy importante tener una piel hidratada. Porque sabemos normalmente la textura de la piel en el momento en que vamos a revisar un caballo, en qué momento, cuánto se estira. Y así mismo nos podemos dar cuenta hasta por su edad. En teoría, podemos ver qué tanto, porque obviamente la piel guarda, tiene varias capas obviamente, pero contiene agua y grasa. Entonces, es muy importante que la piel también siempre esté hidratada. Bueno, justamente eso estábamos mencionando con el doctor César, que debajo de la piel existe un sistema circulatorio, un sistema nervioso bastante complejo, bastante... ¿Cuál es el término, doctor? Muy irrigado. Muy irrigado de la piel, exactamente. O sea, me había... Pero, pero, disculpa, Pedrito, o sea, es como nosotros, te hacen un pequeño corte superficial en la piel. Vas a tener peques sangrados, para que te des cuenta qué tan irrigado estás aquí, por todo, aparte, no solamente los nervios. Porque, imagínate, te toca, te pellizca la piel y te duele. Y en un caballo, ¿sería esto más sensible o menos sensible? Totalmente hipersensible. El caballo está plagado de nervios que se llaman nociceptores. Por decirlo, si usted, doctor, toca un caballo por la cola o toca por la región de la cuartilla, el caballo como que le tiembla la piel. Y eso se debe a la extensa y proliferación de nervios que tiene el caballo, que lo hace muy sensible. Recordar que hemos mencionado en muchos programas que el caballo es un animal de presa. De presa. Es un animal que está en constante vigilancia, en constante entendimiento de su entorno. Entonces, cualquiera, cualquier agente externo que vaya y proporcione algún movimiento, pues él lo va a sentir. Por eso incluso yo le mencioné, lo quería preguntar acá, que tenemos la oportunidad. Cuando he visto que una mosca o algún tipo se le planta, mueve esa zona de la piel. Debido a los nervios. Debido a los nervios. Así es. Pero mueve exclusivamente eso. ¿Por qué no? Es como que le titila, doctor. Exacto. Hay una explicación para eso. El movimiento. Hay una explicación para eso. Todo tiene lógica. En la vida todo tiene un porqué. Y una de las razones de esta que le titila o que le tiembla la piel del caballo, es por la intensa, digamos, sensibilidad que tiene debido a los nervios. Los nervios lo que hacen es brindar sensibilidad. ¿De acuerdo? Pero en todo caso, la piel también cumple una función de barrera, de protección contra los músculos, contra los huesos, contra el medio ambiente, contra los accidentes debido a los traumas. Entonces la piel os da un factor importante. Pero para entender de las dermatopatías, dermatopatías, debemos de ver primero, entender qué era la piel, ¿no? Por eso abordamos este tema con el doctor. ¿Qué mismo es la piel? Esto pertenece al sistema tegumentario. Hay tres capas, doctor, creo. Sí. Estamos con la epidermis, la dermis, también son partes de la piel. Y tenemos la, me recuerda la... Endodermis. Ya. Entonces todos estos, también tenemos accesorios. Son tipos como los folículos pilosos, glándulas accesorias, glándulas sudoríparas, que se adhieren también a la piel, ¿no? O sea, todo esto por medio del tejido conjuntivo, todo coge, va cogido de la mano, quien dice. La irrigación sanguínea, los nervios, también de esta forma las glándulas sudoríparas, también nosotros y los equinos generamos, hacemos que el sudor se exponga. Se exponga, ¿no? Así es. Mira también, Pedro, que el cebo en los caballos juega un rol importante. Ese cebo hace que le dé cierto brillo al animal y le dé ese tono como de látex, así como que le da... Como aceitoso. Como aceitoso. Como aceitoso. Como que mi caballito está que brilla. Está que brilla. Un caballo que brilla es un caballo que está en excelente estado. Así que los amigos caballistas, los que van a sus cabalgatas, cuando lleven su ejemplar, háganlo que brille. ¿Por qué? Porque si no brilla el animal, está reflejando que algo está mal. Algo está funcionando mal. El sistema inmune comenzó a bajar y ya hay un problema desde ese momento. Y vamos a ver, obviamente se dijo, un peluizuto, o sea, todo ahí. Y las mismas glándulas se van a hacer, comienzan, que se ve esa ceborrea, se ve esa caspa, que comienza a caer. Entonces ya te da manifestaciones, ya subclínicas en ese momento. De hecho, justamente estábamos investigando que incluso hasta en el mismo pelaje hay tipos de pelaje. Hay el temporal, hay el táctil y el permanente. Entonces es diferente el de las cejas, como el de las pestañas, como el de la cola. Pues cada uno tendrá su diferente forma y desarrollo y función, ¿verdad, doctor? Así es, cada uno. Lo que pasa es que es como que se engrueza la piel. De acuerdo, se engrueza la piel. Y en todos lados, por decir, los rayos solares van a recibir mayores impactos ultravioletas, por decir, los que están en la región ventral. De acuerdo. Los que están por encima del lomo, en la base de la cola, están más expuestos. Y obviamente como que debe ser más grueso, más robustecida esa área. No así las partes que están en la fosa de Chenot, que es por abajo, por arriba de los cascos, atrás de la cuartilla, donde no da el sol. Entonces son lugares propicios para que se desarrollen los hongos. Y es ahí donde vamos hoy día a tratar este tema, las patologías, tanto de hongos como de parásitos. Doctor Inge, ¿cuáles son los tipos de enfermedades en la piel que afectan a los caballos? Bueno, hay un sinnúmero de... es amplio la gama, pero algo que se ve siempre son, por ejemplo, la tiña. La tiña. La tiña. ¿Qué es la tiña? La tiña son una afección de dermatofitosis, en la cual no tenemos... o sea, el hongo tiene varios componentes o subclases, llamémoslo así, y en la cual es una de esas de la tiña. Entonces, hay que ver, tiene una forma redondeada. Justamente producción nos está ayudando. Justamente tenemos ahí producción nos está ayudando. Vemos que la tiña genera una pérdida de pelo, doctor. Alopecia, lógicamente va a ocasionar prurito, el animal va a hacer que se rasque, va a causar muerte de ese folículo, lo que hace que el pelo se desprenda y también es un problema contagioso. O sea que la tiña, ojo, a los que nos están escuchando están pendientes de su programa. La tiña es ocasionada por un tipo de hongo, ¿de acuerdo? Paralelo a esto, también hay la sarna en los caballos. ¿Qué es la sarna, doctor? La sarna es algo diferente, se presenta similar, o sea, los síntomas, podríamos decir, los que podemos observar, signos, síntomas, son iguales, parecidos, pero diferentes agentes. La sarna, lógicamente es provocada por un ácaro llamado sarcoctes equi, el cual también causa afecciones en la piel. Y esta sarna, vemos ahí, eso que vemos ahí es tiña, ¿de acuerdo? Que tiene una caspa, le está generando una caspa en toda la piel del caballo, la parte externa, y se riega porque el hongo tiene una particularidad. El hongo inmediatamente avanza. Y justamente el problema de la piel, como es extensa, se riega, se desplaza el hongo. No, se puede volver a poner la imagen, justamente ahí, si vemos en la parte de atrás de la oreja, en esa parte, ya en lo que es el cuello, vemos ahí, por ejemplo, cómo está la piel. Aparte de rugosa, entonces, si te das cuenta que ahí estamos viendo que hay un problema de deshidratación de la piel. Porque nos vemos que todo, inclusive el morro, todo lo tiene muy seco. Muy seco. Definitivamente el hongo es patógeno y va a deshidratar, va a afectar el folículo piloso, como indicó el doctor. Y va a afectar también a las glándulas sebáceas, que ya no genere ese sebo a través del folículo piloso. Sale el sebo, es el que le va a dar cierto brillo. Y se va a ocasionar el trastorno. Definitivamente así es la manifestación del hongo. Hay variados tipos de hongo, ¿no? Variados tipos de hongo. Pero en sí, esto es un hongo. Y ya sabemos, pues, que el hongo no es, no pertenece al reino animal. El hongo pertenece, más está establecido en el reino vegetal. Entonces, así es, el hongo tiene, hay infinidad de problemas de patologías en hongos. Claro, entonces, ya que hemos topado el tema del hongo, entonces hay que mencionarlo. Porque así como hemos conceptualizado a la piel, vamos a conceptualizar también el hongo. Entonces, sabemos que son ecosistemas terrestres, como pueden ser de varios tipos. ¿Hongos? Esos tipos, tenemos conocimiento, podemos compartir los tipos de hongos que existen, que pueden afectar al caballo. ¿Sabe qué? Perdóname que te interrumpa, Pedro. Pero yo estoy con la picazón, con el prurito, vamos a utilizar un término. Está con el hongo. Yo estoy con el hongo, ya que me está manifestando. Para que se lleven, pues, el premio. Aquí, ¿quién se puede llevar? De las personas que están aquí viendo el programa, algún caballista le va a servir, porque este producto, ¿con cuál producto nos vamos primero? Con el forbiótico. Así es. Esto es una buena penicilina, este es un laboratorio brasilero. Brasilero. Este es un laboratorio brasilero, así que algún caballista, algún médico veterinario. Sé que el doctor Lin Cedeño me está viendo. Un fuerte abrazo, el doctor Lin. Leo Perero, buenas noches. Diana del Rocío, jaja, dice, hay que bañarse con mantequilla entonces. Para que esté cebozo. Para que esté cebozo. Pero, el doctor José Reinaldo Vargas nos está viendo allá desde la península de Santa Helena. Entonces. José Asleón también, Enrique Aguilar. José Asleón, así que todos los invitamos a que participen para que se lleven su producto. Tenemos un Energy Max. Tenemos un Zorovita. Por favor, doctor Íñiguez, muestre el Zorovita. Ahí tenemos a nuestro doctor, modelo, panelista, todo en uno. El Zorovita que está aquí. Pero, ¿sabe qué? Vamos a hacer énfasis chiquitos, ¿no? ¿Qué nos puede decir el doctor sobre forbiótico? A ver, doctor. Bueno, el forbiótico contiene tres tipos de penicilina. Vensatínica, procánica y sódica. ¿Qué es lo que hace este tipo de producto al combinar estas tres penicilinas? Vamos a tener medicamento o una acción corta, mediana y largo plazo. También contiene una estreptomicina y un diclofenacosódico, ¿no? Como un analgésico antiinflamatorio. O sea que este producto, cuando tenemos un problema en piel, un accidente, una abrasión, una laceración, y hay una necrosis, ¿justamente el producto apropiado es esta penicilina, doctor? Lo podemos utilizar en una sola dosis para 400 kilos. El producto tiene un diluyente de 15, al momento de ya mezclarlo se hacen 22 ml más o menos. Ah, muy bien. Entonces, para esos caballos que han tenido laceraciones, cortes, y hay ligeras necrosis, cuando hay heridas punzantes, en fin, este es el antibiótico ideal, la penicilina. No hay ningún problema. Doctor, ¿qué nos puede hablar de sorovita? El sorovita complex, un multivitamínico. No solamente contiene vitaminas del complejo B, también contiene cloruro de sodio, potasio, magnesio y calcio. Y algo muy importante, que nos ayuda para animales convalescientes, animales que están con fatiga, animales que están desnutridos, caquéxicos. Entonces, tenemos dextrosa. Dextrosa. O sea que es un energético. 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 Muy bien. Ya saben todos las personas que están escuchando el programa, que para llevarse o hacerse acreedor de un producto de estos, de Farlet, deben responder cuáles son las funciones de la piel que hace un momento dijo el doctor Javier Iñiguez, y Bayron nos indicaba, ¿no es cierto? Vamos a estar muy pendientes de la primera persona que va a responder dos funciones, doctor. Dos funciones. Para no ser tan machetero. Dos funciones para no ser machetero. Luis González está saludando. Luis Palacios también nos está viendo. Así que saludos para todos ellos. Sean bienvenidos, sean bienvenidos al programa. El tema de hoy son afecciones en la piel en equinos. Y la primera pregunta que estamos haciendo para que se lleven el Energy Max. No. ¿Cuál? Que se lleven el Forbiótico. El Forbiótico. Recuerde, ¿cuáles eran las funciones de la piel, mi estimado doctor Bayron? Las funciones de la piel como protector. Una de las funciones protector de todos los tejidos, de la parte anatómica que tiene el cuerpo humano. Es una de las funciones. También tiene como regulador de temperatura. Regulador de temperatura. Protección contra agentes externos. En fin, variadas, ¿no? Agentes químicos. Agentes químicos. Almacena agua. Almacena agua. Entonces son variadas las funciones que tiene la piel. Ahora, ¿cómo estamos con el tiempo, estimado Pedro? Estamos perfectos. Ya nos vamos a ir a un corte comercial. Entonces le prevenimos a producción que nos regale estos minutos porque ya son ocho y media de la noche y hacemos el primer corte de la noche. Así que en unos minutos volvemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Aquí por la WQ Radio 102.1 FM. Nos encontramos con el tema de afecciones de la piel en equinos. Acabamos de hacer la primera pregunta para que se lleven el Forbiótico. Forbiótico Plus. Y ya tenemos acá respuestas. Pero antes de eso, como hemos vuelto de la corte comercial, le vamos a dar paso a producción para que ponga nuestros auspiciantes. Con el auspicio de Estup 3 Patines, 45 años aportando el crecimiento de la Ípica Nacional. Estup AAA Ecuador. Estup AAA Ecuador. Pasión por la Ípica. Y ecuaproducciones digital. 22 años, 22 años marcando la diferencia. Y revisando las respuestas que tenemos del programa, hay una pequeña discrepancia. Diana del Rocío Padilla dijo, la piel es la protección para evitar cualquier infección de virus, bacterias, parásitos. Dio una respuesta, nosotros pedimos dos. Lo cual Lincedeño dijo, protección y defensa. Podría decirse que también es una buena respuesta, pero acá con los doctores han dicho, no, no, queremos que sea una respuesta completa. Nos dan dos factores claves de la piel en un solo comentario. La primera persona que comente eso, pues se llevará el Forbiótico Plus. Aparte de eso, José Reynaldo Vargas dice, la piel también produce pigmentos y vitamina D. También realiza la percepción sensorial. ¿Doctores? Es lo que habíamos indicado, que la piel tiene muchos nervios. Está muy inervada. ¿De acuerdo? Entonces. Tiene mucha razón el doctor Reynaldo Vargas. Así que un fuerte abrazo para el buen colega. Yo creo, y disculpe, pues voy a tomarme atrevimiento. Creo que ha sido una de las mejores respuestas que tenemos y creo que merece ser la ganadora. Ha dado dos características de la piel e incluso claves. Bueno, entonces el doctor José Reynaldo Vargas ha sido acreedor del Forbiótico. El Forbiótico se fue con el doctor. Se fue con el doctor, así que fuerte abrazo para el doctor. Ha sido acreedor aquí al Forbiótico. Gracias a quién? Gracias a... A Farlet. Farlet, la empresa Farlet, de la cual tenemos el gusto de tener la compañía del doctor Bayron Peñafiel, que nos está acompañando para el tema de hoy en Hípica Nacional. Vea, básicamente digamos a tratar sobre dos afecciones a la piel. Lo que es la tiña ocasionada por hongos y lo que es la sarna ocasionada por un ácaro, el Sarcópte X. En todo caso, ¿qué nos puede decir del Sarcópte X, doctor? Bueno, es un... es el ácaro que provoca la sarna en los equinos, algo muy preocupante. De hecho, esto causa intenso prurito. Entonces, va a causar afecciones de la piel, más que todo el prurito, no deja comer al animal. Le causa estrés. Le causa estrés. Ahí vamos a tener otro tipo de problemas. Va a hacer que el animal se inmunodeprima. Entonces, todo esto nos va a conllevar a un problema más grande. ¿Y cómo es esta sarna en los caballos? ¿Y es igual que los perros, igual que la oveja, igual que la vaca? ¿Cómo se manifiesta? Sí, similar condiciones. Simplemente tenemos tipos de ácaro para cada especie. Pero, sin embargo, los síntomas se manifiestan iguales, ¿no? Prurito intenso, alopecias. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque también podemos, ¿no? Qué sé yo, con animales que le hacemos el cepillado y utilizamos el mismo cepillo para otro. Entonces, podemos llevar el ácaro, pasarlo, contagiar al otro. Y es muy grave esto de los ácaros, porque también se pueden contagiar las personas. Las personas que trabajan con caballos, es muy probable, doctor Iníguez, que también se contagien con... De quino a quino es altamente contagiosa. De quino a quino. O sea, igual se pueden contagiar las personas, dependiendo del tipo de sarno, obviamente. Pero, sí, es altamente contagiosa. Y ahí tenemos que siempre tener una desinfección en el box, en el establo, no solo en el box, sino en los aperos. Porque cruzamos un lado al otro. Entonces, como decía el doctor, va a haber una alta picación. Y muchas veces nos podemos hasta confundir pensando que es tiña. Pero, obviamente, hay ciertas cosas que son... Sobre todo este ácaro, se va a quedar comiendo la piel, entonces produce alto colorito. ¿Cómo es la... cómo es... cómo actúa el ácaro? ¿Cómo ingresa la piel? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo identificamos que es ácaro y no es tiña? Bueno, ahí tienes que ver este... tienes que hacer un... diferencial realmente. Normalmente, eh... Son partículas, obviamente, es un ácaro, es microscópico. Entonces, tienes que hacer un raspado de piel. Hacer un raspado. Sacar piel. Perdón, sacar este... Hay que hacer un raspado cutáneo. Hay que hacer un raspado cutáneo. Y lo tenemos que identificar, es en el microscopio. En el microscopio. Y por las lesiones puedes asumir algo, ¿no? Pero, para no equivocarte, te vas a dar un diagnóstico, porque a veces puedes tener las dos cosas. Entonces, vas a determinar algo. Entonces, más fácil es... Y, obviamente, el hongo ya es otro tipo. O sea, eso se termina en... Tiene que hacer el crecimiento de la colonia en una semana. Pero, el ácaro, se lo ves inmediatamente en el microscopio. O sea, ahí lo ves tú, ahí, caminando. Lo ves... Si tuvieses que ampliar la imagen, es un monstruo. El ácaro sí se desplaza, ¿no? Es un monstruo. Pero, una de las particularidades del ácaro, Pedro, es que provoca verdaderas cavernas en el tejido muscular. Más que muscular, en el tejido epitelial. ¿Ya? El ácaro ingresa a la endodermis, perfora la dermis, llega a la endodermis. Y es ahí donde él va a alimentarse de todo este tejido. Él se alimenta de la queratina, que es una proteína que está recubriendo la piel. Y, entonces, luego, esta queratina forman los queratinocitos. Ese es el alimento del hongo y también del ácaro. Pero el ácaro lo que se come, se devora, es tejido epitelial. Ahí es cuando vemos que está la piel seca. Ahí es cuando vemos que está la piel seca. No nos olvidemos que la piel es rica en tejido conjuntivo. ¿Cuál es el tratamiento, estimado doctor, para evitar, para neutralizar, eliminar este ácaro? ¿Con qué lo tratamos? Podemos trabajar con baños. ¿Con baños? Sí, podemos trabajar con baños. También, usualmente, utilizamos las doramectinas. Las doramectinas. ¿Sabe que yo soy muy, no devoto, pero yo recomiendo las doramectinas porque es un antiparasitario específico? No vamos a dar el nombre comercial, pero la doramectina tiene una acción interna y externa. Entonces, en el campo dicen, ponle tal producto, ponle tal producto y verás que a los 15 días ese animal está reluciente. Pedro, es muy efectiva la doramectina. Entonces, una de las recomendaciones es doramectina, aplicaciones de 1 ml por cada 50 kilogramos de peso, vía intramuscular, no le va a afectar al caballo. Ojo, también hay unas doramectinas orales, ¿no? Sí, ivermectina, ivermectina también tenemos orales. Ivermectina orales. ¿Qué tal los baños sulforados? Tenemos que tener en cuenta que el equino, por ser un animal muy sensible en lo que es la piel, hay ciertos equinos, ciertos animales que suelen ser alergia a estos productos. La alergia, otra de las grandes afecciones que afectan a los caballos, las alergias. Está aquí, escuchando, entonces, haciendo una recapitulación de lo que tenemos en el programa del día de hoy. Tenemos estas afecciones de piel que pueden ser provocadas por diferentes factores, climáticos, traumáticos, parasitarios, alérgicos, ¿verdad? De esto también identificar si es que tratamos de sarnas o de hongos. Los hongos, como el doctor Iñez nos estaba explicando, se podría demostrar que son colonias que van avanzando en el cuerpo cutáneo, en el que va a ir desarrollándose y acabar finalmente con toda la piel. Mientras que la sarnas provocada por un ácaro llamado el septum. Sarkopter X. Sarkopter X. Este Sarkopter X que produce penetración en el dermis, en el epidermis y ya provoca una afección más seria porque se manejará de otra manera. Esta información es importante que vayamos entendiéndola y aprendiéndola. ¿Por qué, doctor? Vea, es muy importante recalcar, Pedro, Bayron y Javier Iñez, que siempre ante estos episodios va a haber una segunda presentación, las alergias, la liberación de histamina. La histamina es una sustancia que está en el cuerpo que va propiamente en los glóbulos blancos, específicamente en los mastocitos. Cuando decimos que hay pápulas, que hay ronchas, es porque estos mastocitos están en la sangre periférica. Están circulando en todo el cuerpo. Entonces, por eso es que evidenciamos ronchas, ligeros eczemas, urticarias, que son las afecciones de la piel, ya sea por diversos factores. Los alergenos pueden ser picaduras de mosquitos, en este caso los ácaros, a veces contaminaciones con otros caballos, alimentos, ciertas plantas también. Claro, alergia por alimentos, eso se da. Alergia hasta por los jabones, porque el caballo tiene una piel con un pH y no hay que abusar de ciertos jabones, porque dicen en el campo, estimado doctor, yo lo bañé con esto, yo lo bañé con esto. Gran error, doctor. La piel tiene un pH y hay que respetar ese pH. Atención, no bañarlo con el mismo shampoo que usan ustedes, por favor, vamos a respetar bastante. Yo siempre, mira, yo siempre he dicho, parece broma. No creo que use shampoo, doctor, la verdad. A ver, obviamente no, no, cuando usaba shampoo es un momento, aunque sí lo uso para el igual. Pero vi fotos, vi fotos que sí, sí. Pero también por ahí se les da el negocio a los que ven el shampoo de caballo, porque dicen que para que crezca el cabello. Yo he usado todas las marcas desde Rusia, Japón, China, con Chinchina, Pascuales, Ibarra, cualquier marca, o sea, mírenme la cantidad de cabello que me ha salido. Nah, entonces, sabe. Pero no, algo que les comentaba era, siempre es broma cuando, pero es verdad, las personas se pueden bañar con el shampoo del caballo, más no el caballo con el shampoo de las personas. Por favor, atención a eso. Eso es muy importante. Y la gente piensa muchas veces que dicen, ah, no, como es mi caballo, el perro lo he bañado con jabón, con detergente. Cuando eso es lo peor, que realmente el pH de la piel y el pelo de los animales, depende de la especie, en este caso, estamos hablando de caballos, es muy susceptible. Pero una pregunta, a ver, porque hay que ser sinceros, también he visto que el jabón azul muchas veces funciona en cualquier tipo de hongo. Cámbienme ese concepto, ¿por qué? ¿Por qué no sería bueno? No, porque el jabón tiene un alto concentrado de... se me fue la imagen, la idea. Que nos llame Carlitos Decker. Se me fue la idea. El jabón azul es cicatrizante. Ah, es verdad, Carlitos Decker. Un saludo para Carlitos Decker. El jabón azul es cicatrizante. Sí, tiene un nombre. Dale la vuelta, dale la vuelta, que ya tiene que darle. ¿Sabe cómo le vamos a dar la vuelta? Le vamos a dar la vuelta dando la segunda pregunta del producto, doctor. Entonces, como ya lo hemos recapitulado dos veces... Lejía. Lejía, perfecto. Lejía. Es que hasta que no lo decía el doctor, le iba a tener ahí... Ay, es que tengo que darle. ...como puñal ahí. Pero bueno, la segunda pregunta, doctores, ¿les parece si tendría que ver con los tipos de afecciones de la piel? Claro, ya lo dijimos. Hemos mencionado algunos. Perfecto, entonces. La segunda pregunta, ¿para que se lleven cuál? Para que se lleven el Energy Max. Energy Max. Aquí lo tenemos. Perfecto. El doctor Bayron va a hablar o a indicar sobre las bondades de Energy Max. ¿Para qué es Energy Max, doctor? Energy Max lo utilizamos mucho para animales de competencia. Carreras de caballo. Carreras de caballo, gallos de pelea, para estos animales. Y no simplemente para solamente los animales de competencia. También en animales que necesitamos muchas veces que están decaídos o han pasado por un problema... De parasitosis. De parasitario. De parasitario. Que vienen pasando, cursando por un problema infeccioso. ¿Por qué digo esto, no? Bueno, aparte de tener una fuente directa de energía, como es el ATP, también tiene potasio, magnesio y glicocola como un regenerador muscular. Aparte de esto, tiene selenito de sodio. ¿Sabe por qué lo utilizan bastante este producto en las carreras de caballo? Usted lo sabe. ¿Por la energía que brinda? Por la energía. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar este producto? Esto en los calambres, en la miosis, ¿ya? En calambres musculares de los caballos funciona muy bien este producto. Tiene que tener alto contenido de potasio, entonces. Contiene potasio y magnesio. Vean, atención caballistas, dueños de propietarios de caballos, entrenadores. Ya tenemos ganador, ya tenemos ganador, doctor. Dígame. ¿Sabe qué, mire? Vamos a... Pero que no se repita. No, no. No puede repetirse. De hecho, José Reinaldo Vargas Barrantes nos acaba de compartir que tener en cuenta que las enfermedades de la piel son alérgicas, bacterianas, vitricidas, fungicidas, parasitarias. Pero Josías nos dio la respuesta espectacular. Josías León dijo, los factores pueden ser climáticos, traumáticos, parasitarios, alérgicos. ¿Cómo no darle la respuesta ganadora a Josías León? Yo creo que Josías León está siguiendo el programa desde hace algunos días. Así es. Así que se ha hecho acreedor de este Energy Max. Porque aquí somos serios. Y hay que ver cómo la semana anterior que se llevaron el producto, la señorita Paola Bastidas, ella estaba en Manaví. Entonces hay que ver... Este domingo se entregan todos los premios posibles en el hipódromo. En lo posible que sean aquí, ¿no es cierto? Pero los que están en el hipódromo se los entregan en el hipódromo. Sé que se puede hacer más fácil el trabajo. Pero bueno, aquí nosotros cumplimos, vea. Entonces... Energy Max para Josías León. Muy bien, ya está. Un saludo para Joel Mora. Buenas noches, saludos a mi pana Pedro. Joelito, muchas gracias, buenas noches. Luis Palacio dice... Buenas noches, consulta. ¿A qué se deberá que no hay crecimiento de pelaje en la cara del equino? Doctor Inés, para usted. No, no creo que el doctor sea, pero doctor, díganos la respuesta. ¿Qué cosa? Dice Luis Palacio. Buenas noches, consulta. ¿Qué se deberá que no hay crecimiento de pelaje en la cara del equino? Le repito. Buenas noches, Luis Palacio. ¿A qué se deberá que no hay crecimiento de pelaje en la cara del equino? Pero cuando hay una afección, pues. Esa es la pregunta de él. Porque si tiene que haber algún hongo, porque si no, este... Porque tiene pelaje ahí, o sea, tenemos todo la piel, si tenemos... La piel del caballo está recubierta de pelo totalmente. Solamente que tenga un hongo, una sarda, cuando la sarda muchas veces ingresa desde la parte de la boca, en los labios, todo eso se va, se va, este... Así que para Luis Palacio, ya está respondiendo el doctor, simple y llanamente cuando tiene alguna afección, ya sea por hongos, ya sea por parásitos. En este caso, más por hongo. Porque la cara del caballo, el cuerpo, las extremidades están recubiertas de pelo. Aunque sea pelo corto, pegado a la piel, pero tiene pelo. En cualquiera de las dos condiciones, es importante. Acá tenemos dos doctores, los cuales conocen, pueden dar su número de teléfono para que los consulten. Siempre la perspectiva de un profesional hará más fácil el trabajo. Es muy bueno siempre, de vez en cuando, aplicar vitamina AD3, porque va a ayudar a fortalecer todo el sistema tegumentario. Hablamos de piel, hablamos de casco, hablamos de pelo. Entonces, el AD3 va a fortalecer, porque más que todo es una vitamina de origen lipídica. Es esencial, más que todo, la vitamina E en mejorar la calidad de la piel. Muchas veces en absorciones de ciertas proteínas necesitamos que no haya una deficiencia de estas vitaminas. Así es, entonces la piel también debe ser rica en minerales, en calcio. El calcio no solamente está en los huesos, el calcio está en los tejidos, en los tendones, ligamentos y piel. Una piel sana del animal se estira y se regresa. Tiene elasticidad, es densa y hidratación. Sabe que con esa información, pues vamos a pasar entonces a la tercera pregunta. Porque el tiempo es tiempo y hay que ir aprovechándolo. No, tranquilo doctor, estamos a tiempo. Estamos bien a tiempo y estamos recibiendo mucha gente que se está conectando. Elizabeth Doménica, Rosa Perlaza, Henry Casamolina, Jorge Reyes, Luis Ortega, de voto, Freddy Guillén, Washington. Luis Ortega, de voto, qué bien. Le enviamos saludos a Luis Ortega, al doctor Jonathan Delgado, que la semana anterior lo tuvimos aquí. Vamos a hacer la entrega de este sorovita. Sorovita. El doctor Bayron es el especialista que nos va a indicar para qué mismo sirve, a qué tipo de caballos, qué tiene este suero, tiene una bomba de B12, doctor, creo, ¿no? Sí. Por favor, doctor. ¿Qué es lo que contiene el sorovita, no? Tenemos la ampollita de B12. ¿Qué va a hacer esa B12, doctor? Multivitamínico. Multivitamínico. ¿Qué es lo que va a ayudar? Las vitaminas B son muy esenciales. La B12, para problemas de anemia, como hemolítico, nos ayuda en producción de glóbulos rojos. O sea, un factor hematopoyético. Hematopoyético. Entonces, este producto, muy completo, como reconstituyente energénico y también como desintoxicante. Tiene metionina como desintoxicante hepático, ¿no? Aparte de que, como lo mencioné antes, tiene cloruro de sodio, potasio, calcio, magnesio y una alta concentración de dextroza. Un producto espectacular que se lo va a llevar la persona que nos diga. ¿Qué nos va a decir? A ver, ¿cómo se llama el ácaro de la sarna del caballo? Ahí está, doctores. Ahí está la pregunta. Y vamos a esperar, obviamente, los ganadores, Reinaldo y... Ya no puede, José, participar. No puede participar. Ya, por favor. El doctor Íñiguez, como él sabe mucho y tiene su caballo, está vetado de participar. Pero si yo quería hacer el Remax para este domingo. Véanlo usted. Es que él se va a ganar un clásico. Ahí está el dato. A ver, Fabián Hernández, saludos, doctor CC. Desde Esmeraldas, mi gran amigo Fabián Hernández, el choclo biólogo. Un fuerte abrazo, compañero de aula. Felicitaciones, excelente programa. Fuerte abrazo. Vea, Fabián, vea. Yo soy muy emotivo con los amigos, gran amigo, gran amigo. Le rompió la costilla, le rompió la costilla. Así es, fuerte abrazo. Pero el sorobita se va a ir, se va a ir a la persona que responda, ¿cómo se llama la garrapata causante? Perdón, el ácaro. El ácaro. El ácaro causante. El parásito. Parásito causante de la sarna. Bueno, sigamos con el programa. Claro que sí. Una contación que les generé. Por ejemplo, hay muchas veces que yo me he dado cuenta, los herreros, hay veces hay un problema de sarna en las patas y lo confunden con hongos. Con hongos. Hay veces dicen, no, está con un cuarto y te desarmas y comienza y saca y saca y realmente no trata, porque comienzas a tratarlo de otra manera y no es lo mismo tratar un hongo que un ácaro. Claro. Entonces, se tarda tiempo en manifestar, o sea, en curarse y sobre todo en el casco, la uña del caballo, eso es, son meses. Vea, una particularidad, Bayron, Javier, es que para dar con este problema, tenemos que hacer una identificación del agente que está causando la enfermedad. Y esto lo digo porque con mucha modestia, Javier y yo, estamos dedicados a tiempo completo a la clínica. Tenemos a diarios pacientes y estos problemas de patologías, afecciones en la piel, es cotidiano ver. Primero, por la extensa capa de piel que tienen los animales, reciben muchos rayos solares. Los animales están expuestos casi 14 horas, 12 horas a la inclemencia del tiempo, al fuerte sol, rayos ultravioleta. Entonces, es un problema. Segundo, segundo, hay que conocer bien la biología, la biología del hongo. El hongo no, si bien es cierto, actúa como parásito, pero no es un ser que pertenece al reino animal. El hongo tiene otro tipo de alimentación. El hongo es un ser saprófito, mientras que el ácaro es un organismo animal que se alimenta de tejido vivo. Entonces, hay ciertas particularidades donde el médico, una vez ya hecho la evaluación, ya tiene el diagnóstico, tiene que aplicar un tratamiento adecuado. Entonces, si identificamos, si es un hongo, trabajamos con antifúngicos, ya sean por vías orales. Doctor, ¿alguna contación? Sí, doctor. Algo muy esencial de terminar el agente patógeno. ¿Qué es lo que usualmente se ve en el campo? El escopetazo. El escopetazo. Eso es. Doctor, muchos no saben qué es el escopetazo. Explíquelo usted el escopetazo. De hecho, me acaba de pegar un balazo de la noticia. El que no sabe, cree que le va a tirar un arma, una escopeta o un balazo. Eso no es. Vamos a cazar ganso. Sí, pues, ¿qué es el escopetazo? Cañadita, cañadita. Vean, te pone interesante esto. Al momento de que tú mandas un escopetazo a una parvada de... Cae el que sea. Cae. Cae el que sea. Al que le dio. Al que le dio, ya. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? ¿O qué es lo que suelen hacer mayormente en el campo? ¿Será hongo? ¿No será hongo? ¿Será ácaro? ¿No será ácaro? ¿Será un problema por... Deficiencia de minerales. Deficiencia de minerales. Falta de vitamina. O vitamina. Le mandan primero uno. No, no es esto. Le mandan el otro. No, no es esto. Entonces, van... Hasta eso ya tengo un laboratorio en el caballo. Entonces, eso es lo que usualmente... Y muchas veces... Ah, escopeta. Utilizamos un medicamento no adecuado para la gente que tenemos. ¿Qué hacemos? Creamos una resistencia antimicrobial. Entonces, de eso se ve mucho en el campo. ¿Qué? Por un mal diagnóstico. Por un mal diagnóstico. Qué buena aportación. Y muchas veces se pierde el animalito que es básicamente tal vez el motor del trabajo, del montubio, que por querer salvarlo, pues básicamente tal vez por ignorancia termina haciendo el efecto escopetazo. Es que, ¿sabes qué? Aquí dice Roberto Wenzel Chávez, escabiosis. Escabiosis, lamentablemente no es escabiosis. No, no, ya tenemos ganador. Ya tenemos ganador. Galo Martínez. A ver. Galo Martínez. Soroptes X. Soroptes X. Galo Martínez. Así es, Galo Martínez. Comuníquense a los mensajes de las páginas oficiales de Ípica Nacional. Nosotros estaremos respondiéndole a la brevedad posible para entregarle su... Un saludo para Galo Martínez. Soroptes X. Que está viendo el programa y que está pendiente de... Ípica Nacional. Aprendiendo de caballos. Aprendiendo de caballos. ¿Quieren aprender un poquito más? No se olviden. Todos los días jueves en 102.1 FM a las 20 horas aquí. Aprendiendo de caballos en Ípica Nacional. Y justamente Galo nos acaba de dar un mensaje. Dice, lo esencial es que el médico clínico se apoye con el laboratorio. El termo de la dermatopatía en especies mayores siempre debe apoyarse de mínimo un respaldo cutáneo. Totalmente. Muy bien, muy bien. Así que Galo es acreedor del sorovita. Sorovita Complex. Así es. Lo que indicó muy bien. Así que corroboramos. Ahora, dentro de estas afecciones hay muchas que no las hemos mencionado. Tenemos la dermatitis esquival. Dermatitis queratósica. Tenemos la dermatitis seborreica. Tenemos... Es que las dermatopatías son... Son extensas. Saben que también tenemos problemas virales en problemas de piel. Papilomas, que es ocasionado por un virus. Por un virus de tipo bovino, uno y dos. Son las famosas verrugas. Hay cánceres también que afectan al caballo, estimado doctor. Amigos que nos escuchan, cuando ven unas protuberancias como unas, vamos a decir en forma coloquial, unas bolas de carne ulcerosas, son los famosos sarcoides. Hay tres tipos de sangre, de cáncer, de neoplasias. Tenemos cáncer de células escamosas. Tenemos sarcoides y tenemos otro que lo mencioné. ¿Cuál doctor? Sarcoides, células escamosas y... Se lo diremos en el siguiente... Ya lo dije ahorita, a veces el alemán me está reaccionando. Pero bueno... Sharsko. Son diferentes tipos de afecciones en la piel. Esos son los cánceres. También hay de índole parasitario, los abronemas. Los abronemas que provocan llagas ulcerosas, que se llaman las llagas de los pantanos. Hablamos, y hay muchas... Allí hablamos, creo, de abronema. No, no hablamos. Entre nosotros vamos a hablar de... Hablamos de abronema, pero abronema es un tema extenso. No sé si le hacemos la invitación al doctor, si nos acompaña con abronema. Más adelante, doctor. Más adelante podríamos estar... Así que abronema... Tocando el setero. ¿Cómo se llama en el campo? ¿Cómo se llama en el campo? Espundia. La famosa espundia. Espundia. Todos estos temas y muchos más los van a recibir en su programa Ípica Nacional, Los Jueves de Ciencia Aprendiendo de Caballos, con el doctor César Calderón, nuestro querido compañero Javier Iñiguez, la doctora María Emilia Gómez, que le mandamos un saludo para sus estudios, que ya van a empezar. Y bueno, a nuestro querido invitado, al doctor Bayron Peñafiel, que le extendemos otra vez la invitación para una siguiente ocasión. Agradecer a quién? A la empresa... Farlet. Farlet. La empresa Farlet, que hoy ha sido nuestro auspiciante del programa. El tiempo se nos acaba. Vamos a mandar a nuestros auspiciantes principales para finalizar el día de hoy. Con el auspicio de Stup 3 Patines, 45 años aportando el crecimiento de la Ípica Nacional. Stup AAA Ecuador, pasión por la Ípica. Y ecoproducciones digital, 22 años marcando la diferencia. De mi parte, este fue el programa de Ípica Nacional. Soy Pedro Matobelle y me despido. Y tengan una linda noche. Dejo a los doctores que den sus palabras de despedida también. Doctor Javier Iñiguez. Bueno, saludos para todos. Nos veremos este domingo en el hipódromo. Que se mejore. Nagora Castillo, que me está escuchando. Y sé que pronto se va a mejorar el problema de garganta. Bendiciones. Y el domingo, nuevamente reitero. El clásico que gane el mejor. Que gane el mejor. Solo es Leiner. Solo. Tranquilo. Así dice él, así dice él. Él dice por su caballito. Ya sabemos. Doctor. Muchísimas gracias a WQ Radio y también al programa Ípica Nacional por tomar en cuenta la empresa muy agradecida y siempre colaborando en el bienestar animal. De mi parte, muy agradecido al ingeniero Emanuel Orozco, a la empresa Farlet, a Pedro Matobelle, al doctor Javier Iñiguez, a usted doctor por habernos colaborado, doctor Bayron. Peña Fiel, a todos los que nos escuchan y hacen parte de este programa con sus aportes. Los que no se ganaron, habrá otra ocasión. Y ya saben, manejen con cuidado. Manejen con cuidado. Y conmigo hasta la próxima semana. Alguna pregunta. Algo que se me olvidaba. Por si acaso, todo con laboratorios Vital Lab. Eso es, yo les recomiendo el laboratorio Vital Lab. Laboratorios Vital Lab para cualquier tipo de tema que quieran realizar. Acá en Ípica Nacional, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Linda noche. Chao, chao. La Voz de América presenta. La Voz de América presenta. Están esperando que el Congreso defina su futuro en Estados Unidos. Una cifra récord de 110 millones de desplazados, reporta Agnur en el mundo. Muchos de ellos son latinoamericanos. Los hallazgos de la investigación especial de la Voz de América sobre la venta en Internet de los precursores del fentanilo. Y el secretario de Estado de Estados Unidos prepara una visita a China buscando mejorar la difícil relación bilateral. ¿Qué tal? Desde Washington, les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Les saluda a Yasmin Rópez. Hoy cumple 11 años en Francia. El programa que protege de la deportación a migrantes que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular cuando eran niños. En directo nos acompaña Paula Díaz. Paula, a pesar de todos estos años, los 580 beneficiarios de este programa continúan en incertidumbre sobre su futuro. ¿Qué viene entonces para los llamados soñadores? Yasmin, miles de inmigrantes indocumentados se acogieron a este amparo migratorio para evitar ser deportados. Sin embargo, a 11 años de establecerse el programa, estos soñadores continúan en medio de batallas legales y políticas entre republicanos y democracias. El 15 de junio de 2012, el presidente Barack Obama anunció un programa que transformaría la vida para miles de inmigrantes indocumentados que llegaron al país siendo niños. DACA les dio la oportunidad de tener un permiso de trabajo en licencia de conducir y una estabilidad temporal. Tenemos muchos trabajos, hemos nombrado casas y básicamente hemos hecho nuestra vida de acá. En el aniversario de DACA, la representante demócrata Silvia García presentó en una reunión participativa al que asistieron beneficiarios del programa el proyecto de ley American Dream and Promise Act, que concedería residencia permanente a los 580.300 beneficiarios de DACA. En el futuro de los Dreamers está todavía en el año. El 5 de septiembre de 2017, el gobierno de Donald Trump no derogó, pero luego de varios sentidos fue restituido en su totalidad, incluyendo la aceptación de nuevos denunciarios. En el 21, nueve en el Estado republicano demandaron una paga migratoria. Y un juez de Texas dictaminó, preliminarmente, que el programa era ilegal. El caso todavía se encuentra en un acorde de su estado. Todavía tenemos DACA y INMAR está representando a los beneficianos de DACA en esta demanda. Y nosotros estamos diciendo que DACA sí es legal. El presidente global, a través de la comunicación, es importante que amparo nuestro apoyo. Los soñadores son estadounidenses. Muchos han pasado la mayor parte de sus vidas en Estados Unidos. Son nuestros médicos, nuestros maestros y nuestros pequeños empresarios. Los soñadores fortalecieron nuestra economía, enriquecieron nuestros lugares de trabajo y durante la pandemia del COVID-19, muchos sirvieron a sus comunidades en primera línea. Según la de nuestros migrantes, la mayoría de México, de Salvador, Guatemala y Honduras siguen en un futuro incierto debido a la inacción del Congreso, a pesar de los múltiples esfuerzos de abogados y organizaciones con migrantes. El presidente Biden afirmó que su organización está comprometida a proteger a estos migrantes. ¿Quién le va a tomar el Departamento de Seguridad?